Mi mujer Mi mujer Es de esas que muestra en su piel Lo que es, lo que fue, lo que no pudo ser Es capaz de aferrarse a la soledad De caer y volver a creer otra vez Mi mujer No precisa que baje del cielo Y estará a la sombra de mi voluntad Caminar a su lado y siempre a la par Mi mujer Está mía Y de nadie a la vez Mi mujer Mi mujer Vive solo en mi soledad Quizás sea la que vendrá O quizás Que me vaya sin verla llegar No Mi mujer Mi mujer Desconoce de mi ansiedad Y otros labios la besarán Con paciencia los míos No A esperar No A esperar No 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 se calla ante una injusticia, su amor no se compra con cosas ni él, su ausencia en mis venas circula y se adueña, mi mujer es tan mía y de nadie a la vez, mi mujer vive solo en mi soledad quizás sea la que vendrá o quizás que me vaya sin verla a llegar mi mujer es conoce de mi ansiedad, otros labios la vengan la esperará la esperará la esperará ¡Gracias!